No me hiciste sufrir ¡Eso es el amor! No me hiciste sufrir No me hiciste sufrir No me hiciste sufrir No me hiciste sufrir Y aunque me llores, tormentas y tormentas Yo nunca volveré Aunque me digas que la puerta estaba abierta Yo nunca volveré ¿Por qué me hiciste el año? ¿Por qué me hiciste sufrir? Porque me hiciste sufrir ¿Por qué me hiciste el año? ¿Por qué me hiciste en sufrir? ¿Cómo dice mi parlante? Por eso estoy en la vida Pero igual no Pero igual no Pero igual no Por eso estoy en la vida Pero igual no Por eso estoy en la vida Pero igual no Pero igual no